Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Que dice más ego que tú asustado, que viene tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao ¡Viene el piano! Oye Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Ahí no es extraviki, no es alemán, pero viene tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao El piano Vamos tocarlo como bestia, vamos tocarlo como bestia Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando en tu pao